Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi invitación, bienvenidos a otro vídeo más de spots y ojo, vamos directamente, vamos a darnos cañita, vamos a darle amor y bueno, vamos con spots de la comunidad, spots vuestros, en este caso vamos con, estamos ahí flotando, vamos con dos spots de Tom Ross, muy clásicos, muy básicos, pero muy útiles, para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente, maestro, vamos a romper esto, vamos a subirnos aquí y vamos aquí a colocar en esta altura la torreta, de tal forma que cuando brichen, vamos a poder disparar sin mucho problema a los que están fuera del bridge y vamos a poder tenerlos controlados, así como los que entran por ventana, así que ahora, ahí tenéis esa primera torreta, rápido, sencillo, hoy spots a toda pastilla, siguiente spot también muy sencillito y es que vamos a irnos a esta zona, este es muy clásico, a mí no me gusta porque es, bueno, me lo han intentado hacer muchísimas veces y creo que no funciona, y nada, lo que hay que hacer es romper esto, ¿vale? Con una piña de impacto es más fácil, pero bueno, yo como soy así, pues, pues tardo la vida, ¿vale? Pero bueno, la idea es romper un poquito esto, vamos a pelarlo por aquí bien, ahí está, y una vez que esté roto, lo que vamos a hacer va a ser colocar aquí el maestro, y vamos a poder proteger la apertura de Ivana o de Thermite desde altura, ¿vale? A mí personalmente me gusta más venirme con un personaje, ¿vale? Con un roamer y tumbarme aquí y hacer así y ya desde aquí protegerla yo manualmente, pero bueno, si queréis dejar el trabajo a vuestro Ivo ahí, pues podéis, ¿vale? Así que vale, ahí tenéis. Y ahora vamos con unos spots que nos han traído aquí de CAID, que la verdad es que están bastante guays, así que vamos con ellos. Bueno, estos spots son de la misma persona, ¿vale? Son muy sencillitos y sirven para electrificar tanto esta pared como la de Alemania en el caso de que estemos jugando gimnasio, y bueno, no sepamos qué hacer con la garra. Entonces, bueno, la gente habitualmente pues hará esto, ¿no? Y dirás, guau, vaya patata de garra, con esto no vamos a parar, vamos, nada. Así que lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, y es que desde la propia posición de Alemania podemos hacer lo siguiente, y es esconder aquí arriba la garra, ¿ok? Y esta garra, pues ahí arriba lo que va a hacer va a ser que tengamos, pues, justo, ¿veis? Las dos paredes electrificadas de una forma muy cómoda y muy segura. Oye, amigo, pero es que ¿y si puse en Alemania? ¿y si me...? Pues no pasa nada porque nuestro amigo... ¡Joder, qué rojo se ve esto, la dicen! Nuestro amigo, ¿la puedo coger? No, vale, la rompo. Nuestro amigo también nos comenta que si nos bajamos aquí, creo que era... Es que lo he dejado en el Discord, no me acuerdo ahora con seguridad, creo que era aquí. Si nos bajamos aquí y tiramos la garra, pues justamente aquí, que por cierto, no sé si podremos exactamente incrustarla todavía más, para que quede más camuflada, ¿vale? La podemos camuflar ahí. Creo que si no me falla la memoria... Mira, voy con el revólver abierto. ¡Eh, eh! ¡Que va a coger polvorillo! ¡Eh, que no! Vale, creo que ahí está. Se electrifica esta no, sino que esta solo. Pero bueno, la garra queda completamente oculta. Bueno, pasamos con un spot del señor FaceDaf, F-A-Z-E-D-A-F, que hace streams en Twitch, por si queréis ir a echarle un vistacito, que ahí están sus créditos. Y nada, nos trae una Libby, que la verdad es que está bastante guay. Lo que vamos a hacer es romper esto, vamos a salir a la calle y según salgamos a la calle, están estas nubes que son algo más oscuras, pues un poquito más arriba de esas nubes. Vamos a lanzar el holograma de tal forma que cae en ese tejado, ¿vale? Creo que me pasó de largo, ¿vale? Ahí. Que cae en ese tejado. Creo que me he vuelto a pasar de largo. Que cae en ese tejado, dicho, es que lo estoy haciendo con carrerilla. Ahí, lo estaba haciendo con carrerilla, ¿vale? Perdona, sin carrerilla, ¿vale? Lo he dicho, están estas nubes oscuras, pues entre las más oscuras y estas, lanzamos el holograma sin carrerilla, como lo he hecho yo, o sea, sales y lo tiras, y se desplegará ahí. Será un holograma completamente indestructible y que estará todo el rato molestando a los enemigos. Así que nada, quedaros con la copla de este holograma, que la verdad es que, pues bueno, puede ser bastante molesto. Siguiente spot del señor Fernando, que nos dice que nos abramos aquí un agujerito, ¿vale? Y según lo tengamos abierto, vamos a venir aquí al gong, ¿ok? Y esto ya es como el... vamos, es la vuelta de tuerca a disparar a través del gong, ¿vale? Desde aquí, desde el punto, nos podemos tumbar y con el gong abierto tenemos ángulo justo... Bueno, no se ve porque tengo una mira de hierro, pero tenemos ángulo justo hacia la puerta, ¿vale? Fijaros donde han impactado las balas con el retroceso. Así que nada, que sepáis que desde aquí, ¿ok? Podemos tener, como veis, justo ángulo, ahí está el bridge, a la puerta. Esto con una mira larga es brutal, ¿ok? Podéis ponernos aquí y ya veis que tenéis el ángulo perfecto hacia la puerta. No sé si se podrá... no. Aquí digo, a lo mejor se puede hacer desde... no, no, ya es demasiado rebuscado, ¿vale? Pero ya desde aquí podéis cubrir hasta patio sin, vamos, ningún problema y con una mirilla que sea larga, no con esto, os vais a inflar sin ningún problema. Muy buen ángulo, la verdad, muy buen descubrimiento. Y muy útil porque podéis hacer muchísimo daño a cualquiera que avance por esta zona. The Last Pain nos manda este spot que también es muy sencillito, pero oye, para un vigil puede venir muy bien. Estoy en ataque porque me he equivocado eligiendo el bando, pero bueno, me da igual que vais a ver a los enemigos de igual forma, ¿vale? Lo único, eso sí, que recomendamos hacerlo con... bueno, recomiendo hacerlo con un vigil por el tema de ladroneada. Lo que vamos a hacer es lo siguiente y es venirnos a este coche, nos vamos a subir aquí, ¿ok? Y una vez que estemos aquí arriba, nos podemos tumbar y desde aquí podemos pillar las piernas de los enemigos que entren. ¿Por qué es bueno el spot? Me diréis, pero mi bueno, eso se puede hacer desde cualquier lado. Pues es bueno por lo siguiente y es que si nosotros somos esta cosa de aquí, ¿vale? Vamos a suponer que sos nuestra cabeza. Cualquier enemigo que avance por esta zona, ok, cualquiera que venga por aquí, no va a ver encima del coche hasta que prácticamente esté como pronto aquí agachado. Y aquí agachado ya nosotros le vamos a estar viendo. Entonces la ventaja en altura es brutal. Con un vigil nos ahorramos que nos droneen y ya os digo que podéis llevarlos las kills sin ningún problema de cualquiera que entre por gareje. Así que ahí tenéis ese spot. Bueno, señor Leo, nos trae esta cámara de cero, que la verdad es que es bastante útil. Es un spot ya, por así decirlo, reciclado porque ya lo subimos. Pero sí que es verdad que el recicle con cero me ha gustado. Creo que cuando lo subí cero no había salido. Era un personaje que aún no estaba disponible o estaba recién sacado y no tenía muchas cositas aún exploradas. Pero con esto la verdad es que me he quedado un poco anonadado. Dicho, oye, pues va a ser útil. Lo que vamos a hacer es este ángulo, que no sé si os acordaréis de él, en el que rompíamos esto. Y una vez que hayamos roto esto, un poquito más adelante, aquí, vamos a tirar la cámara de cero. A ver si encontramos el hueco. La vamos a tirar justamente, a ver si pasa. No, ahí no ha pasado. Vamos a intentar meter lo que viene a ser la cámara, justamente ahí. Entonces vamos a inclinarnos aquí, que yo creo que aquí ya sé que nos va a dar. Ahí está. Y una vez que haya entrado la cámara, ahí va, no lo puedo creer. Se ha chocado con él. A ver, tiene que entrar ahí. Ahí, ahora sí, ¿vale? Y cuando haya entrado, como podéis ver, nos da una cámara de cero, desde la cual podemos ver todo el punto, hatch y demás. La verdad es que está súper bien. Una cámara muy recomendable. Recordad, nos tenemos que tumbar a la derecha, abrir el techo y apuntar más o menos a una zona baja del hierro, ¿vale? No en medio, si apuntamos al medio, como me ha pasado a mí al principio, se va a anclar. Tenemos que apuntar como un poquito más abajo, ¿vale? Un poquito más abajo y lo sacaremos, más o menos ahí, ¿vale? Ahora no puedo porque ya lo he puesto, pero más o menos ahí. Así que nada, ahí tenéis ese spotazo. Y ahora vamos con el último, que bueno. Bueno, yo lo subo y ya si en los comentarios veis que es inmoral, me lo decís. Pero bueno, ahí está. Tampoco me parece algo del otro mundo, pero bueno. Bueno, y lo he dicho, último spot del señor El Rama. A ver, yo creo que es un spot legal. Lo único que sí que es verdad que... ¿Sabéis? Bueno, no sabía qué deciros. El caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pinear esta columna. Ok, y aquí abajo vamos a colocar un C4. Bueno, un C4. Vosotros, abrid con el Adigle, ¿vale? No me seáis tan animales de abrir con un C4 o poneros piñas de impacto con Valkyria. Yo voy a abrir con el C4 para ahorrar tiempo, ¿vale? Una vez que hayamos roto esto, ¿vale? Se nos va a quedar el suelo tal que así, ¿vale? Se va a quedar reventado, etc. Si lo hacéis con una escopeta, pues con la escopeta de Valkyrie, pues se quedará mejor. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer va a ser incrustar una cámara, lo que viene a ser dentro de la columna, ¿vale? Fijaros que podemos meter la camarita ahí y como podéis ver, la cámara ve a través de esta columna. ¿Por qué digo que el spot, bueno, no se puede romper, es indestructible? Porque esto es de, pues eso, de ladrillo. Entonces, ¿por qué os digo que este spot es, es un poquito, pues bueno, pues así, ¿no? Juguetón, digamos. Porque yo creo que, al final, con una IQ, lo que sea, podéis verla ahí desde abajo, se le puede romper, ¿vale? Desde aquí abajo podéis romper la cámara sin problema. Así que, no creo que sea una cámara indestructible, lo único que sí que es verdad que es un poco, pues cochino, el que puedas ver a través de una pared indestructible, ¿no? Pero bueno, tampoco creo que sea algo infernal. Así que nada, ahí lo tenéis. Vosotros mismos lo juzgáis. A quien le haya ofendido, pues ya lo siento. Y nada, nos vemos, gente, en un próximo vídeo. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!